Se viste de Vendimia la época más linda del año. Te propongo que lo vivas de una manera diferente, con ojos de turista. La verdad es que fue un año muy bonito que vivimos junto a Yemi. Nos llevamos un lindo recuerdo para siempre, para toda nuestra vida. La verdad que ha sido un sueño poder representar a todos los mendocinos. Me tuve que poner el gorro para estar a tono con ellas. Son mendocinas, pero hace seis años que viven en Miami. ¿Quién mejor para preguntar cómo vive en Mendoza, pero como turistas? Hermoso, hermoso. Estoy enamorada otra vez de mi ciudad. Y vinimos especialmente por la Vendimia. Elegimos esta fecha porque amamos la Vendimia, amamos el vino y todo. Sí, hermoso. Cuando vivían acá en Mendoza, ¿también lo habían vivido con tanta pasión? Todos los años, siempre, carrusela, la vida blanca, todo. Estamos atentos acá, Reina. Somos muy fanáticas de la fiesta de la Vendimia. Entonces decidimos venir en esta época para disfrutar todo. Los invitadores de la fiesta nacional de la Vendimia, ¿cómo están? Vengan, chicos, háganseme, no sean tímidos. Venimos. Buenas. ¿Cómo andan? Hola. ¿Todos tienen experiencia allá? Depende en qué. No, espero. Todos tienen experiencia en la fiesta nacional de la Vendimia. Ponele, ponele. Yo es la primera vez que hago Vendimia Central, he hecho de otras. ¿Estás haciendo lo que vos hacía? Claro. Hemos invertido. Hemos invertido. ¿El Ever? No, yo primera vez. Yo la cuarta, la cuarta que me toca. Ah, muy bien. Edu la tiene re clara, entonces. Edu, ¿cómo vamos a cantar los votos? Contame. Vamos. Y este voto dice Positos. ¿San Juan? No, 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 no. De Mendoza, departamento de Mendoza. Pasa, pasa. Vamos. Pasa. Bueno, yo me quedo con el de mis pavos. Y este dice General Alvear. Este dice Tupungato. Ah, es buena esa. Tupuñada. Mentira. Tú no ya, ni vamos haciendo.